Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy con todo el ánimo del mundo porque hoy tenemos un súper tema, la nutrición, la alimentación en la danza para bailarines. Muchos de ustedes siempre me preguntan, oye, ¿qué dieta tengo que hacer? ¿Cómo le hago? ¿Cómo me alimento? Y yo siempre les respondo, busquen un especialista en nutrición. Así que el día de hoy les traemos una. Aquí Cindy Milberg está con nosotros el día de hoy, que ella es licenciada en nutrición, entonces vamos a platicar con ella y además también está envuelta en el mundo de la danza y del arte, del teatro. Entonces creo que es ella la mejor que entiende nuestros puntos de vista, ¿no? Como bailarines y quiero que vayan poniendo todas sus preguntas para que vayamos respondiendo poco a poco. Pero bueno, muchísimas gracias por venir, Cindy. Bienvenida a este canal Baletips. Estamos muy contentos de tenerte el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por invitarme. Bueno, sí, la verdad, eso es lo que decía. Yo soy licenciada en nutrición y me especializo justamente en bailarines por la experiencia, más que nada, por venir también del arte, de la danza, del teatro, de la comedia musical. Y bueno, cuando me recibí dije, ahora, ¿con qué lo fusiono? ¿A qué me dedico? Dije, yo tengo que ir con bailarines. Y bueno, y además también por todo lo que veía en el ambiente en el que trabajaba, en las clases, yo también doy clases. Y bueno, sentí que era necesario llevarle conocimientos a esta población de lo que es una alimentación real para mejorar básicamente el rendimiento, ¿no? En la danza. Muy bien, pues estamos ya con todo con este tema. Bienvenidos también a José Al y a Vadim, que son parte de este proyecto Balet Latam, donde entrevistamos a personas que tienen que ver mucho con la danza. Y en este caso, pues comer bien, alimentarnos, pues como nos ha dicho Cindy, pues tiene un resultado en nuestro rendimiento, ¿no? Y vamos a empezar con nuestra primera pregunta, para después ya irnos más directo hacia lo que es la nutrición. Quiero preguntarte, ¿por qué decidiste ser bailarina y actriz? Bueno, eso comenzó desde muy chiquita, a temprana edad. Ya siempre cuando era chiquita me gustaba, me ponía las canciones, bailaba, inventaba coreos, inventaba escenas. Siempre jugaba mucho a eso. Y bueno, mis padres me llevaron a estudiar. Empecé con patín artístico. Esa fue mi primera aproximación a la danza. Yo siempre digo que el patín artístico es danza, sobre ruedas. Entonces, bueno, ahí empecé. Después empecé con medias musicales. De ahí nunca paré de estudiar teatro, danza. Y hace unos 8 años, 10 más o menos, me abrí y empecé a estudiar todo por separado. Como que me fui formando en cada disciplina. También tuve la suerte de trabajar dentro de la danza con trabajos y dando clases. Soy profe. Y dentro de lo artístico también. Hacer obras. Creo también obras yo con una socia. Entonces, bueno, por suerte, estoy con lo artístico. También tengo la posibilidad de trabajar. Entonces, siempre has estado como muy inmersa dentro del teatro, de la danza, ¿no? Ya es como que forma parte también de tu vida. Sí, totalmente. Totalmente. Aparte, es como que yo lo... Es claro lo que uno ama, me encanta, lo disfruto. Siempre digo que siento que mi vocación es comunicar, expresar, transmitir. Y eso se puede hacer a través de una clase, de un taller, de un curso. En las consultas también hago lo mismo, como así en un escenario, ¿no? A través de la danza, del teatro. Entonces, bueno, es donde me siento cómoda y me gusta y amo hacerlo. Muy bien, Cindy. Vemos que tienes un perfil muy amplio. Eso ha sido muy bonito ver que alrededor de todos los invitados que hemos tenido aquí en Ballet Latam tienen un perfil muy variado, ¿no? O sea, es coincidencial. Y tu caso no es la excepción. Vemos que aparte del mundo de la danza, del teatro, también has incursionado en el mundo del fitness. Bueno, ahorita nos platicaste también las clases, que diste clases de ritmos, por ejemplo, estábamos viendo. Pero quería preguntarte más específicamente de nutrición. O sea, ¿cómo es que te decís a estudiar nutrición? Primero veo que hiciste la parte técnica, o sea, técnico de nutrición. Para los de otros países es una carrera medio superior. Y después ya te fuiste a la licenciatura, que es la carrera superior, ¿no? O sea, dependiendo del país de Latinoamérica, es más o menos la equivalencia, ¿no? Y cómo combinas tu carrera de nutrición con la danza, con tu quehacer dancístico, con los bailarines, ¿no? O sea, platícanos un poquito sobre eso, porfa. Bueno, a mí me pasó que a la hora de que terminé la secundaria, para decidir qué profesión estudiar, bueno, lo artístico seguí estudiando y formándome. Y me gustaba mucho la medicina. Pero me parecía una carrera por ahí muy larga, en la cual sabía que no iba a tener el tiempo disponible para hacerlo. Entonces, empecé a investigar y descubrí esta carrera. Y me enamoró, me encantó. Entonces, dije, bueno, voy a esto. La hice en los años, la terminé. Acá en Rosario, donde estoy yo en Argentina, hay una facultad que tenía la licenciatura completa. Es decir, yo hice los 4 años juntos, más un año de práctica, o sea, serán 5 años en total. Y, ¿por qué lo digo? Porque por ahí está eso que vos mencionabas, está la tecnicatura de 3 años y después haces una licenciatura. Yo hice todo junto, digamos. O sea, directamente me recibí de licenciada. Y, bueno, cuando me recibí tenía que hacer una tesis, presentar un trabajo de investigación. Y yo en ese momento estaba en una compañía de danzas contemporáneas. Y se me ocurrió evaluar esa población, empezar a conocer y decir, bueno, si hay desnutrición, cómo es la alimentación, si hay alguna relación de cómo consumen alimentos con la actividad que realizan. Y empecé a investigar en poblaciones de ballet, de danza clásica. Entonces, lo comparé con mi población. Y esa fue como la primera aproximación que me acercó a la danza y a dedicarme a esta población. Porque si bien yo ya venía, a lo mejor vieron eso de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? ¿A qué me especializo? Entonces, bueno, fue como un trabajo que llevó tiempo, incluso hasta hace un par de años, ¿no? Donde uno empieza a definir, decir, bueno, este es mi camino, hacia acá voy. Y dejo claro cuál es mi objetivo como profesional de nutrición. ¿Y cómo es tu trabajo el día de hoy? ¿Tú combinas tanto, digamos, a lo que dedicas, impartir clases, ser bailarina, ser actriz y dar consultas de nutrición? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, sí, así, basta. Todos los días hago diferentes cosas. Yo en este momento estoy trabajando como nutricionista, con consultorio online. Hacía rato que quería empezar online. Y, bueno, con la pandemia del año pasado es como que fue el empuje para poder armar todo lo que requiere, ¿no? Trabajar online. Y, bueno, por suerte me fue muy bien. Me encanta. Yo siempre digo que soy la antinutricionista porque no me gusta usar guardapolvo, no me gusta usar balanza. Soy como más desde otro lado que quiero llegar a las personas, escucharlas. Mis consultas son de una hora, una hora y media. Incluso llegué a estar dos horas con un paciente. Y a mí me gusta eso. Me gusta escucharlo, me gusta ayudarlo y darle el tiempo que necesita. Por eso trabajo también particular y desde la comodidad para poder hacerlo. Y después trabajo también dando talleres. Me encanta mucho enseñar. Todo el año pasado fue online porque no pudimos hacer nada presencial. Por ahora también va a seguir siendo online. Doy cursos también y clases en escuelas de modelo. Trabajo en una escuela de cocina también dando clases de nutrición. Y después en lo artístico doy clases de danza. Y tengo obras y proyectos y shows, eventos y cuestiones relacionadas a eso. Un poco de todo. Pero bueno, trato de que se fusione. Porque si no, sería imposible. Y digamos un trabajo ayuda al otro. Sí, trato de que sí. Trato de que sí. Yo busco eso. Por eso la nutrición la enfoque a artistas. Y cuando estoy dentro de lo artístico, trato de poner mi granito de arena desde lo nutricional también. Por ahí en mis alumnas. Siempre les pregunto, ¿desayunaron hoy? ¿Merendaron? ¿Coman frutas? Porque las frutas tienen vitaminas. Porque entonces como que trato siempre de estar metiendo una con la otra, ¿no? Fusionándola. Y a veces surgen proyectos y cosas que se pueden para, por ejemplo, en las animaciones. Juegos con los chicos que estén relacionados al consumo de frutas, de vegetales. Para que empiecen como a incorporarlos. Y otras veces por ahí es más difícil. Pero bueno, de hecho ahora estoy pensando un proyecto que es a través del humor, enseñar. Y bueno, estoy como gestando ese proyecto que es lo que siento que va a ser como las dos fusiones de lo que más me gusta, ¿no? De todo lo que hago. Súper. Cindy, ya yendo un poquito más profundo acerca de la nutrición. Bueno, quisiera preguntarte qué importancia tiene la nutrición en la danza. Es relevante y qué debemos de considerar como bailarines. Y en este caso no sé si nos podrías dar como dos ejemplos hipotéticos, ¿no? Yo sé que es un poco complicado porque también la nutrición debe ser un poco más personalizada casi, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes estilos de vida, ¿no? Digamos que a una persona que hace ballet simplemente por recreación y otra persona que ya más bien es algo un poco más profesional. Sí, totalmente. Bueno, la alimentación y la nutrición en la danza es fundamental. Partiendo desde la base que como bailarines nuestra herramienta de trabajo es el cuerpo. Entonces, yo considero que es muy importante que empecemos a crear conciencia de eso porque la herramienta de trabajo es el cuerpo. Y si el cuerpo no está bien, si el cuerpo no está saludable, empieza a afectar el rendimiento. Y eso me va a afectar el desempeño como bailarín. Si yo soy por ahí amateu, es decir, tomo 2 clases por semana, bueno, quizás no voy a ver mucho las consecuencias. Ahora, si yo soy profesional, tomo clases, doy clases y encima trabajo por ahí en compañías, en eventos, es la exigencia del cuerpo de ese bailarín es mucho mayor a la de la otra persona. Entonces, ahí también sí o sí hay que hacer hincapié. Nosotros necesitamos todos los días nutrientes específicos porque cada uno cumple funciones específicas. Y desde ahí también surge el hecho de estar bien alimentados, con alimentos reales. Yo acá veo mucho dentro del ambiente que yo me manejo, manejo, perdón, y en Argentina, las colaciones de los bailarines. Golosinas, gaseosas, alfajores, gomitas, chicles, todas esas cosas que vos decís, no, por favor. Porque eso, una cosa es para consumirlo de vez en cuando, pero no para que forme parte habitual de la alimentación. Porque eso no nos nutre. Es calorías, azúcares, grasas. Entonces, bueno, eso es muy importante. Y lo que uno después también ve mucho, la fatiga en los bailarines, el cansancio constante, la falta de energía, las lesiones. Y todo es una relación con la alimentación. Justamente porque los nutrientes cumplen funciones que son para mejorar el rendimiento. Claro. Luego, bueno, ahorita que mencionabas que las lesiones y, ¿no?, este tipo de cosas. Creo que hay que también saber diferenciar porque los bailarines en general, como que nuestro entrenamiento no es un entrenamiento que tiene un ciclo, ¿no? O sea, que como otros deportes, que tenemos un ciclo y descansamos y después volvemos a empezar los bailarines. Generalmente estamos completamente el año prácticamente entrenando. Pues no todos los días, pero sí es, no es cíclico, no es acíclico, digamos. Exacto, exacto. Bueno, a mí me pasaba eso, que yo acá no hay, por ejemplo, acá en Argentina no hay especialización en nutrición para bailarines. Yo lo que hice fue tomar cursos de nutrición deportiva y usar esa herramienta para los bailarines porque claramente no se los menciona. Y yo digo, en la nutrición deportiva el objetivo es mejorar el rendimiento del deportista. Eso tiene como objetivo la nutrición en el deporte. Y en la danza es lo mismo, es lo mismo porque del rendimiento depende el desempeño del bailarín también, ya sea amateur o profesional, porque también es importante a uno, es satisfactorio cuando va avanzando, cuando va rindiendo, cuando ve que mejora en las clases. Y eso también tiene relación, yo en los cursos siempre digo, no es lo mismo una persona que se enferma todo el tiempo, que tiene un sistema inmunológico deprimido, que vive con gripes, que se agarra descomposturas estomacales por comidas que come. O sea, no es lo mismo eso a una persona porque eso afecta el rendimiento. Si una persona se enferma todos los meses, va a faltar a clases, no va a ir. Entonces, bueno, eso se empieza a hacer una cadena. Y la realidad es que esas cosas se pueden prevenir. Se pueden prevenir con una buena alimentación, consumiendo frutas, vegetales, vitamina C. Entonces, bueno, por eso hay que hacer tanto hincapié y de que la población de bailarines entienda que es importante tener una buena nutrición. Claro. Justamente, bueno, pues coincido contigo con que la salud de hecho es un tema integral, ¿no? O sea, para ser saludable tienes que comer bien, pero también tienes que descansar bien, entrenarte bien. Y creo que este punto es muy importante porque luego en los bailarines tenemos, y te lo digo con toda la… Te voy a hablar desde la ignorancia ahorita, Cindy, que nos caracteriza mucho. Es la siguiente pregunta. Si los bailarines debemos de seguir como estas dietas, por más obvia que creas que sea la respuesta, me gustaría que ahondaras el por qué sí o por qué no, ¿vale? Si los bailarines debemos de ahondar en estas dietas o fórmulas mágicas para mantenerse en peso, ¿no? Aquí dietas, en México lo conocemos, cualquier cosa como de régimen, inclusive no regulado por un profesionista, ¿no? La que encuentras en la revista. Te voy a dar un ejemplo, la dieta de la luna, la dieta de Madonna, la dieta de… De limón. De limón, del agua, no sé qué, ¿no? Yo sé que es como obvia, pero hay muchas preguntas y seguramente… Y te hablo de la ignorancia porque también como estudiante en algún momento, pues yo caí en eso y seguramente mucha gente que está aquí podría ser valioso una opinión de un profesional respecto, ¿son buenas esas dietas o no buenas o malas? ¿Cuál es tu opinión? Bien, qué tema las dietas. Es todo un tema. Tremendo. Ya por sí me presento como la nutricionista antidietas para que ya eso quede por las dudas. Bueno, ¿qué pasa? O sea, justamente ustedes y la gente y la población no tienen el deber ni el derecho de saber estas cosas. Justamente son los comunicadores y los profesionales los que tienen que tener cuidado y la responsabilidad a la hora de decir las cosas que dicen. ¿Qué pasa con las dietas? Las dietas justamente es eso. Es algo que se los relaciona con un régimen. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque generalmente hay una restricción de alimentos, ¿sí? Ya sea una dieta mediterránea, una dieta paleo, una dieta hipocalórica que sería reducida en calorías, una dieta baja en carbohidratos, ¿sí? O sea, siempre hay una restricción. En una dieta vegana o vegetariana, de hecho yo soy vegetariana, hay también una dieta, ¿no? Hay una restricción. Yo elijo no comer grupos alimentos de origen animal, pero lo estoy eligiendo. No es que me lo estoy prohibiendo por otro motivo, sino que lo estoy eligiendo. Bien, eso es una cosa. Ahora, las dietas al provocar restricciones, dependiendo cuál sea el objetivo y para qué yo la esté utilizando, me puede provocar consecuencias graves, a lo contrario de lo que se piensa. Y además no son sostenibles. No son sostenibles en el tiempo porque justamente me restringen cosas que yo quiero comer y que empieza después a aparecer el deseo y la culpa. Entonces, hay un desencadenante de un montón de emociones. Y la realidad es que no necesitamos dietas en sí. Lo que necesitamos es cambios de hábitos, que eso es lo que va a hacer que perdure en el tiempo, ¿no? Yo digo por ahí, una dieta es todo no, 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 no. ¿Qué le pasa al ser humano cuando le prohíben? Lo hace. Lo buscas. Lo buscas, exacto. Totalmente. Y ya sabemos que somos así. Somos así, funcionamos así. Entonces, nos damos cuenta que no es la metodología. Yo como profesional, esta es mi opinión, no le puedo prohibir comer algo a alguien o no le puedo decir yo no me manejo con no. Nunca reto, nunca prohíbo. Es como que todo se asombra con mis pacientes cuando lo felicito. Pero realmente, o sea, ¿cómo no voy a felicitar cada logro? Cada logro es algo importante para cada persona, justamente porque son individuales. Entonces, el no es como, a mí tampoco me gusta que me digan que no. A mí tampoco me gusta que me prohíban. ¿Por qué lo voy a hacer con otro, con otra persona? Entonces, por eso pasa que las dietas terminan siempre en cosas malas y en el famoso efecto rebote, ¿no? Después, cuando yo dejo el papelito que me dio el profesional, vuelvo todo para atrás. Y claro, porque no aprendí nada en el proceso, a diferencia de los cambios de hábito. Que uno aprende, va de a poquito, empieza, a lo mejor en un año incorpora nuevos hábitos, pero lo que uno aprende ya no se pierde. Esa es la diferencia. Lo relaciono mucho como lo que nosotros hablamos mucho en el entrenamiento neuromuscular de los hábitos posturales, ¿no? Igual, es como no hay una receta para tener la espalda saludable, sin embargo, pues, se va convirtiendo en los hábitos, ¿no? Muy interesante. Y bueno, gracias por responder, porque en verdad, como bailarines, yo creo que, o por lo menos en México, o mi contexto sí fue mucho de las dietas y los quemagrasas. Y ahorita te vamos a dar más preguntas al respecto sobre eso. Sí, no, no, no. Tremendo, tremendo. Todo lo que existe. Sí, y ya que hablamos, empezamos a hablar sobre los mitos de alimentación, otra pregunta es sobre los carbohidratos. Si son malos, son buenos, si son buenos para bailarines, si nos hacen engordar, o tenemos que evitar comerlos, ¿qué podrías comentarlos? Bueno, mis pobres carbohidratos, tan atacados, es tremendo, pobrecitos. Voy a armar una campaña defensora de carbohidratos. No, 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 es terrible. Primero saber que ningún alimento por sí solo tiene la capacidad de generar algo, ¿sí? Eso es importante. No es que un alimento, por eso de ahí también nos corremos de lo mágico, ¿no? De que le depositamos toda la magia y todo lo milagroso a un alimento, como por ejemplo el limón en ayunas. El limón es una fruta, es buena, entonces comerla o no, si no la como no pasa nada, si la como va a ser mejor porque le estoy aportando algo positivo a mi cuerpo, ¿sí? Pero mis sistemas ya saben lo que tienen que hacer, ya saben cómo funcionar. El hígado depura naturalmente y va a ser lo que tiene que hacer. Yo lo que hago es ayudarlo con los alimentos que consumo, ¿sí? Entonces, con los carbohidratos pasa lo mismo, no es que son malos o buenos. Lo que es malo en realidad o bueno son las selecciones que hacemos de ellos, que generalmente suelen ser las malas, ¿no? Sulemos elegir las peores versiones de carbohidratos. Entonces, ahí está el problema. Hay que pensar, el carbohidrato como función es la moneda energética de la célula. Yo siempre doy este ejemplo de los vehículos, ¿sí? Un auto, por ejemplo, que se carga con nafta, ¿no? O sea, si no le pongo nafta no anda. Con el cuerpo pasa lo mismo, hay que pensar que los carbohidratos son nuestro combustible. Si yo no le doy carbohidratos, no funciono. Mi célula no tiene energía. ¿Qué pasa? En los bailarines yo veo muchísimo restricciones de carbohidratos por el miedo que existe a engordar. Entonces, después que son bailarines con fatiga, que se desmayan, que se les baja la presión, que no tienen energía. Y, claro, si los carbohidratos son la energía para el músculo, obviamente no van a tener energía. Entonces, es súper grave pensar que no hay que consumir carbohidratos y, peor aún, profesionales que los sacan. Porque de eso hay. Yo tuve consultantes que una vez, no sé si se conoce con el mismo nombre, Paul Dance, el baile, bueno. La chica bailaba Paul y fue una nutricionista, le sacó los carbohidratos, estuvo 2 semanas más o menos sin carbohidratos totales en su dieta. Y en una clase se desmayó, le bajó la presión. Menos mal que no se hizo nada. Pero se podría haber matado porque se cayó del caño. Bueno, entonces, cuando ella me contó eso, yo me quedé, no lo podía creer. Porque un profesional de la salud, siendo una deportista, entrenaba todos los días de la semana. ¿Cómo le va a sacar los carbohidratos? Tremendo. Ese es el tema. Acá lo que tenemos que aprender es elegir calidad. ¿Cuál es? Granos enteros, cereales integrales, todo lo que sea menos refinado, menos blanco, menos procesado como una factura. O sea, galletas de paquete, alfajores, golosinas, todo lo que es dulce, ¿no? No es que esté prohibido, pero darle el lugar que le corresponde. Y después predominar carbohidratos de calidad. Legumbres. Todo lo que sería una alimentación basada en plantas, vegetales, frutas, hortalizas. Legumbres serían los porotos, lentejas, ¿qué más tenemos? Arvejas. No sé si por ahí no son con el mismo nombre. Chicharos creo que se llaman, ¿no? Claro. También, claro. Bueno, todo eso. Y obviamente los frijoles. Exacto, exacto. Después semillas, frutos secos, almendras, nueces, maní. Maní me parece que sería el cacahuate, ¿puede ser? Cacahuate. Ajá, cacahuate. Sí. Bueno. Oye, sí, la avena. La avena también, sí, es una buena opción también. Aparte se puede usar en un montón de preparaciones. Da energía, tiene fibra, tiene carbohidratos buenos, tiene vitaminas, minerales. Sí, totalmente. El problema es, por ejemplo, les comento cómo es acá en Argentina la alimentación típica. Almuerzan, desayunan facturas. Almuerzan pastas. Entonces, ¿qué son facturas, Indy? ¿Dónde es que aquí hay? Son los alimentos. Claro, croissant. Ah, croissant. Ok. Sí, perritos. Claro, exacto. Sí, de hecho acá están y se llaman así también. Hay de todo. Hay para elegir, más todavía. Bueno, eso, ¿no? Yo doy un ejemplo muy exagerado. Pero esa básicamente es la alimentación de la gente acá en Argentina. Croissant, carne, acá se come mucha carne, mucho, mediodía, noche, mediodía, noche. Pastas, fideos, ravioles, todo ese tipo de masas de pizza. Entonces, bueno, más tipo galletitas, alfajores, gaseosas, jugos. Hay mucho consumo de esos alimentos. Y justamente, ¿qué tienen esos alimentos? Carbohidratos refinados, azúcares, sodios, grasa, grasa de origen animal. Ahí está el problema. Entonces, claro, después salen a atacar los carbohidratos. Pero cuando evaluamos la alimentación, nos damos cuenta que el problema no son los carbohidratos. Son la elección que hacemos de los carbohidratos. Que generalmente es la peor, básicamente. Ok. Ahora, hablando, digamos, ahora de la carne, ¿no? Digamos, de las proteínas en la danza que, ¿de dónde las obtenemos? ¿Para qué nos sirven? ¿Está bien comer carne? ¿No está bien comer carne? ¿Qué tenemos que hacer? No sé. Bien. Bueno, la carne, las proteínas, en realidad los tres nutrientes principales es que tenemos que consumir todos, pero hablemos de bailarines específicamente. Carbohidratos, proteínas, grasas. Y después, vitaminas y minerales. Sí, eso tendría que estar prácticamente todos los días en nuestras comidas. ¿Por qué? Porque cada una tiene una función importante. Las proteínas forman estructura. La proteína va a permitir que yo forme mi masa muscular, que para un bailarín es fundamental para poder sostenerme, para darme fuerza, para darme flexibilidad. Va a también permitir justamente todas estas, todo lo que estructura la producción de hormonas, la producción de enzimas, uña, pelo, todo. Entonces, la proteína es fundamental. Tenemos 2 tipos. Origen animal, para las personas que consumen animales, que serían las carnes, el huevo y todos los lácteos. Y después, origen vegetal. En el reino vegetal, tenemos en las legumbres. En una alimentación vegetariana o vegana, la legumbre es como la reina, digamos, reemplaza directamente lo que son las carnes. Entonces, sería la base de la alimentación de acuerdo al aporte proteico. Sí hay que consumir proteínas, sí hay que consumirlas todos los días. Mi recomendación es que hoy la carne no es una necesidad, es una elección. Sí, ya sabemos, gracias a un montón de estudios científicos, gracias a organizaciones que se encargan de estudiar y de todos los días sumar más estudios justamente que hacen, que la carne no es una necesidad para el desarrollo biológico de nuestro sistema, de nuestro organismo. Es una elección. Nos gusta, la comemos, pero podemos vivir sin carne. No, porque todo lo que está en la carne se encuentra en el reino vegetal. Proteínas, hierro. Habría que hacer una tabla de equivalencia para, o qué vegetales, ¿no? Son los que contienen proteínas. Sí, existen. Hay una página que se llama Vegan Fact, me parece que sí, se escribe así, que sube todo el tiempo tablas con los contenidos de nutrientes en cada alimento. Justamente es una página vegana. Entonces, sube todos los alimentos del reino vegetal que tienen hierro, que tienen proteínas, que tienen calcio, vitamina C. Bueno, la vitamina C es del reino vegetal, pero están todas las tablas, digamos, ¿no? Y el hierro, ¿qué pasa? El hierro, lo importante es la vitamina C, no en sí la carne como fuente de hierro. Porque la vitamina C hace que el hierro se absorba. Ese es el problema. Acá nosotros en nuestro país, en Argentina, en las encuestas nacionales de salud, habían encontrado que la población era muy consumidora de carne y a su vez tenía anemias. Acá era una población con mucha anemia. Y es de, ¿cómo? Si consumen carnes, pero no consumen vegetales, no consumen frutas. Acá hay muy bajo consumo de frutas y vegetales. Entonces, ese hierro que se consume no se aprovecha. Es muy raro, es muy raro encontrar a un vegetariano vegano con déficit de hierro, de proteínas. Es raro, es raro, porque justamente consume otros alimentos y adopta otros hábitos que la mayoría de las personas o carnistas no tienen. Entonces, eso se nota muchísimo en los análisis, en los análisis de sangre. Eso se ve muchísimo. Y ya que empezamos a hablar de proteínas, bueno, es bien sabido, ¿no? Que las personas que se entrenan, deportistas, a veces hasta bailarinas, consumen suplementos, complementos alimenticios, como estas proteínas, ¿no? En polvo. También ya empezamos a tocar ese tema de vitaminas. ¿Qué opinas de este tipo de productos? ¿Son necesarios, son obligatorios o todo está pro o contra este tipo de suplementos y complementos para la alimentación? Bien, bueno, otro gran negocio eso. Tremendo. No, no son necesarios. A ver, yo siempre me pregunto y hago entender, si en la alimentación del ser humano, ya sea consumiendo carnes, hay exceso de proteínas. Porque, de hecho, yo estoy diciendo que acá en Argentina se consume grandes cantidades de carne. O sea, que no hay déficit de proteínas. Las personas no tienen déficit de proteína. Al contrario, superan el requerimiento que necesitan. ¿Por qué consumirían un suplemento? ¿Para qué? O sea, no tiene sentido. Eso por un lado. Segundo, si uno tiene una alimentación variada, planificada y equilibrada, los suplementos no son necesarios. Salvo en el caso, por eso siempre hay que evaluarlo personalmente, en el caso de que yo siempre digo que sea un bailarín que tenga a lo mejor alguna patología o que tenga muchas exigencias físicas y con la alimentación no logra llegar a cubrir sus requerimientos, bueno, ahí sí se evalúa el caso. O, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo de un artista, un actor, no, a lo mejor si tiene que filmar una película en 2 meses y necesita aumentar su masa muscular con la alimentación no lo va a hacer en 2 meses. Entonces, bueno, se evalúa. Pero en esos casos, por eso siempre hay que evaluar al paciente individualmente. Después, todo lo que vemos en la tele, en las redes, es comercial, es marketing, son negocios. Acá se acostumbran mucho los famosos o artistas conocidos de promocionar. Sale una proteína nueva, la promocionan. Sale un polvito nuevo, lo promocionan. Claro, o sea, después todo el mundo quiere adquirir eso, pero a ellos les pagan para que muestren esas cosas. No es que sean necesarias. No, no son necesarias. Y hay muchos profesionales que lo hacen. Directamente te suplementan. La suplementación tiene que ser la última herramienta de un profesional porque no es algo natural y siempre hay que tratar de ir por lo natural y darle al paciente lo más saludable posible. Sí, y antes de pasar a la siguiente... Ay, perdón. ¿Sí me vengo? Sí. Sí. Antes de pasar a la siguiente pregunta, aprovechando la pregunta que te acaba de hacer, Vadim, ¿qué opinas de los quemagrasas? Digo, yo soy muy natural como entrenador deportivo. Nunca he estado como a favor de... Pero te soy honesto, tampoco... Ha sido más que por miedo, o sea, por convicción, pero también por miedo. ¿Qué efecto te podría dar un quemagrasa si se usa con irresponsabilidad? Porque muchos... En la danza se dice, tienes que estar con 10% de grasa si eres mujer y con 12 si eres hombre. Igual los atletas, ¿no? ¿Qué efecto te puede dar un quemagrasa a tu salud? Bien. Bueno, eso no hay que olvidar que no deja de ser un medicamento, ¿no? Es como todo medicamento que a la larga siempre tiene contraindicaciones. Uno abre el medicamento y tiene un papel así de contraindicaciones. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas porque generalmente después provocan más efectos adversos que los beneficios que nos generan. El tema de quemador de grasa, para la gente normal, puede pasar. Pero para un deportista o para un bailarín no es necesario porque en realidad el deporte que ya hace y la actividad que ya hace inevitablemente y naturalmente generan masa muscular. Y si vos lo acompañás con una alimentación adecuada, con buenos hábitos, eso ya es un conjunto perfecto. El tema es que es eso, es mucho el comercio, mucho el marketing. Y yo, ¿saben lo que llegué a pensar? Que es una conclusión que estoy sacando últimamente. Que nos crean necesidades, ¿no? Nos crean la necesidad de, entonces, después nos crean la solución mágica a esa necesidad. Porque realmente hoy tenemos necesidad de, a lo mejor, por ejemplo, perder peso. Si mi peso está siendo dentro de lo saludable, no me provoca ningún riesgo a la salud, no tengo ningún laboratorio alterado. ¿Realmente tengo necesidad? No. La necesidad es que me la crean. Me hacen creer que yo tengo la necesidad de perder peso y después me inventan estos frasquitos quemadores de grasa, reductores de cintura, bueno, AMPK. El AMPK creo que es conocido. De hecho, creo que hay un montón de canales de México que hacen reseñas y cuestiones. Es tremendo. No es necesario. No es necesario. Porque después provocan efectos adversos. Y en la salud también pueden provocar todo sintomatología, fatiga, cansancio, alguna carencia. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Mareos, que también eso se suele ver mucho en las pastillas que toman para adelgazar y todas esas cuestiones. Malestar general, digamos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bueno, acá en México hay lo que es hasta el té de la bailarina, lo recuerdo. Sí. Porque algunas amigas lo consumían. Y pobres, ¿no? Después estaban en la clase todas aceleradas. Ay, no, no. Claro. Y afecta también tu rendimiento, ¿no? Claro, claro. Bueno, acá lo que nosotros tenemos, pero ahí sí totalmente. Acá lo que tenemos en la danza, y sobre todo en la danza clásica y en el ballet, es que hay un gran riesgo de trastornos de la conducta alimentaria. Y eso existe muchísimo en los bailarines y eso se da mucho por las exigencias que pasa en la danza, en este tipo de danza, más que nada. Todo esto, ¿no? De tener un peso limitado, de tener cierto tipo de porcentaje de grasa y de masa amara. Entonces, yo creo que eso hoy en día tiene que empezar a cambiar. La danza es un arte y todo el mundo debería poder hacer arte porque es lo más hermoso que hay. Entonces, no se le puede limitar a una persona de que haga arte, ¿no? Justamente, y pone muy en riesgo la salud de las personas. Eso, acá, bueno, hay todo un movimiento con respecto a eso. Muchos profesionales de la salud, de hecho, ya corrernos del tema del peso, todo lo que sea con los trastornos, porque es muy grave. Y hay que empezar a romper estos estereotipos también, ¿no? Porque eso es lo que termina enfermando después a las personas. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es tan peligroso un trastorno alimenticio dirigido hacia la obesidad. Por ejemplo, en México somos países con altos índices de, como desde nutrición, ¿no? Y también te lo digo, pues, conociendo los contextos o los microuniversos de la danza, ¿no? Sí, sí, te voy a hacer una pregunta más y después podemos pasar por unas preguntas del público, porque vemos que hay muchas dudas. Sí, muchas. Sí, voy a hacer la siguiente pregunta, solamente para abrir un poquito más contexto del veganismo, porque veo que hay muchos que preguntan también sobre ese tema, y ya después nos vamos así tendidos con el público, ¿vale? Buenísimo. Bueno, primero, ¿cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano? Ahora, son tres preguntas en una. Puede ser bailarín, vegano, vegetariano es la segunda pregunta. Bien. Y la tercera es un poquito una pregunta más personal. Yo, digo, soy, lo confieso, yo sí soy carnívoro, me encanta la carne. Sin embargo, también por un tema de conciencia social he considerado el veganismo, a lo mejor no como mi hábito diario, pero sí como un hábito responsable. ¿Nos puedes platicar un poquito, a grande, a grosso modo, el veganismo también desde el punto de vista de responsabilidad social? O sea, te oís a alguien como carnívoro, pero que odia ver cómo matan a los pollitos y todo eso. Se me hace una barbarie, ¿no? Sí, totalmente. Es que la mayoría pasa, está en ese estado, porque si no seríamos todos vegetarianos o veganos y no consumiríamos animales. Entonces, es inevitable decir esto. Yo no lo consumo porque genera una disociación. O sea, mi cuerpo no está pensando en el momento que yo consumo una carne en que me imagino una vaca que está siendo matada, por ejemplo, o asesinada. El tema es cuando ya cruzas esa línea y empezás a, se rompe esa disociación que uno hace y lo empezás a ver de esa manera, entonces ahí es donde te hace clic la cabeza y es como que no podés volver atrás. Pero mientras tanto es algo inevitable y que todo el mundo, porque obviamente vivimos dentro de ese pensamiento y sistema. Con relación a la primer pregunta, la diferencia entre vegetarianismo y veganismo. Voy a empezar por veganismo, que es más fácil. El veganismo partiendo más allá de la alimentación es una postura ética. Eso es lo que es la gran diferencia de los demás tipos de estados, digamos, por así decirlo, para no decirle dieta, pero es una postura ética. Es una postura donde el maltrato, se lucha contra el maltrato animal, contra el medio ambiente. Obviamente que la postura más fuerte es el tema del maltrato animal, pero que eso lleva a que se modifiquen mis hábitos alimentarios, ¿no? Por eso no existe un vegano que vuelva a ser carnista. O sea, si vuelve a ser carnista nunca fue vegano. O sea, es imposible. Es imposible porque es demasiado ideológico y es muy fuerte la ideología y la postura ética que tiene una persona realmente vegana. En una alimentación vegana no existen alimentos de origen animal, ¿sí? No se consume nada. Después hay diferentes tipos. El vegano que no consume ni siquiera los derivados, nada, nada. Y después están los que por ahí consumen algunos productos ultraprocesados que pueden llegar a tener. Pero no hay carne, no hay lácteos, no hay huevo, nada. Nada de origen animal. Generalmente son alimentaciones, porque hay de todo tipo, ¿no? Después tenemos el vegano, que yo le digo el vegano trucho, que vive a ultraprocesados. A todo paquete, todos alimentos azucarados, ¿no? Entonces, sea cual fuese, porque vegano no es sinónimo de saludable. Vegetariano no es sinónimo de saludable, ¿sí? Eso es importante remarcarlo, porque también existe eso, ¿no? Como que ahora el ser vegetariano es una moda porque es saludable. No. Si vivís a... Es un caso muy famoso, ¿no? De una youtuber. Exacto. No, no quiero... No, y aparte no me da el nombre. Es difícil. No la vamos a nombrar. Pero bueno, en ese caso. Eso es uno de los casos que yo digo vegano trucho. Porque cuando vos sos vegano, no podés volver atrás. Porque hay algo que te está motivando. Es como... No sé. Como ser un monje, ¿no? Tal vez. Claro. Yo, por encima, no soy muy religiosa. Entonces, como que no puedo... Bueno, o sea... Pero podría compararse con, ¿no? Exacto. O tener un... No sé. Sí. Es más fuerte todavía que eso. Porque no... Es algo que vos sentís y que te incentiva a moverte, ¿no? Y a ver la vida de otra manera. Y a tener un objetivo, digamos, en tu vida. Entonces, no podés. Hay una lucha también. Por eso digo que cuando pasa eso es porque lo hicieron por hacer y, bueno, después, frente a cualquier cosita, ya volvieron. Pero, bueno, eso es. Y después, el vegetarianismo lo que tiene es como... Tenemos diferentes tipos. Vegetariano, ovo lácto, que consume huevo y leche. Después tenemos el vegetariano lácto, que consume solo leche. El vegetariano consume solo huevo. O sea, es como que tiene una cosa a la otra. Cuando ya no consume nada de origen animal, es vegano. Yo estaría, digamos, en esa etapa, en el vegetarianismo ovo lácto. Consumo lácteos y consumo huevo, por el momento. Muy ocasionalmente, pero, bueno, por el momento sí lo hago. Oye, ¿y la parte de los alimentos crudos tiene que ver? Sí, totalmente. Siempre uno dice que, bueno, eso es lo que es... Hay tantos nombres. Eso es lo que sería la alimentación basada en plantas. O la plant-based. Que es donde uno predomina el consumo de plantas. Por lo tanto, un vegano generalmente puede ser 100% plant-based. Es decir, basa su alimentación en plantas, legumbres, cereales, semillas, frutos secos, vegetales y frutas. Eso sería la alimentación plant-based. Después, obviamente, puede ser un carnista plant-based. Es decir, una persona que consuma carne, pero el 80% de su alimentación es basada en plantas. Y de vez en cuando consume carnes. Sí, los nombres para mí es categorizar siempre es problemático. Encima, ahora cada vez hay más nombres. Flexi-vegetariano, plant-based, vegetariano, ovo, un lío. Pero bueno, la diferencia marcada es vegano, postura ética, nada de origen animal, vegetariano, lácteos o huevos. Y está como ahí, digamos, ¿no? Y los crudiveganos, ¿no? Y los crudiveganos, que serían los basados en plantas. ¿Te dijiste que comen puros productos procesados? ¿Cómo eran los? Ah, bueno, esos serían los veganos truchos para mí. Los truchos, los truchos veganos. Los mal nutridos. Claro, claro. Eso es. Pasamos a unas preguntas del público. Sí, aquí Liliana nos pregunta. Dice, ¿cuál es la alimentación adecuada y balanceada para una bailarina o un bailarín? Bien. Bueno, más o menos lo que fui mencionando. Siempre tratar de que estén los nutrientes que necesitamos. Carbohidrato, una porción de carbohidratos, cereales, legumbres, pastas. Una porción de proteínas, origen animal, carnes, legumbres, semillas, frutos secos. Porción de grasas saludables que puede estar en los frutos secos. En la palta tiene, no me acuerdo ahora el nombre, el guacamole. Pero tiene otro nombre, porque el guacamole es la preparación. Aguacate. Claro. El aguacate que le dicen en Perú, palta, y aquí es aguacate. Sí, que es como un... Verde con un... Con una semilla grande. Exacto, con el carozo en el medio. Exacto. Bueno, me encanta igual esto. Esto también tiene un montón de grasas saludables. Después, obviamente, dentro de los aceites, sí, el aceite de oliva, aceite, cualquier tipo de aceite que aportan los omegas. Semillas de chía, lino, aceites de chía y de lino, que también son muy buenos en omega 3. Vitaminas y minerales, vegetales y frutas. Siempre. Tratar de incorporar en las colaciones una fruta, consumir vegetales en los platos. Tratar de que la mitad del plato siempre tenga vegetales, vitamina C, aporta fibra, consumir cítricos. Bueno, tratar de variar lo más posible la alimentación. Y evitar hacer ayunos y saltear comida, sobre todo. Porque yo he visto muchos bailarines, no comen, no comen, no almuerzan, no cenan, no meriendan. Entonces, bueno, eso después empieza a repercutir en el rendimiento. Ok, aquí nos pregunta Judit, dice, ¿cuáles alimentos nos ayudan a recuperarnos de lesiones musculares que ayudan a reconstruir el tejido? Hay una, ¿deberíamos de seguir algo especial cuando estamos lastimados? Bien, esto más o menos vuelve a remarcar lo que dije anteriormente de que un alimento en sí no tiene una función particular o cumplir algo. A ver, sí, cada uno de nutrientes tienen funciones particulares, pero en conjunto que trabajan, ¿no? Entonces, mientras yo tengo una alimentación con todos estos alimentos que estuve nombrando, alimentos con vitamina C, por ejemplo, que puede ayudar también, el calcio, magnesio, vitamina D también, ¿sí? Los antioxidantes como la vitamina E, ¿sí? Que ayuda también a todo este proceso. Son también alimentos antiinflamatorios. Entonces, la idea es poder consumir un poco de todo porque justamente es lo que nos van a beneficiar. Y cuando uno mejora su alimentación, estas cosas empiezan a ver que empiezan a, cómo mejora el rendimiento justamente, ¿no? De un bailarín frente a las lesiones, frente a la fatiga muscular. Todo esto también hablando de la experiencia, de haberlo pasado. Yo esta alimentación no la tenía. Entonces, es como que pude ser mi propia protagonista de los cambios que generó cambiar los hábitos. Entonces, eso creo que es lo mejor cuando un paciente te lo dice. O, bueno, la experiencia también propia. Acá hay otra pregunta muy importante, que si puede haber una lesión. Esta pregunta creo que es muy importante porque igual también nos compete a todos desde nuestro diferente rubro. Madime es médico. Nosotros nos dedicamos más como al tema de lesiones y activación neuromuscular. Pero esta pregunta creo que es muy polémica, ¿no? Porque dice, ¿puede haber una lesión si practicas valet y tienes aumento de peso? Bien. ¿Cuál es el aumento de peso? Para un bailarín. Exacto. Eso me sacaste la palabra, la frase de él. Eso es lo que iba a decir. Hay que ver, porque una cosa ya mencionamos que para un bailarín tener a lo mejor un poquito más de 2 kilos del peso que tenemos ya es sobrepeso. Y eso es lo que no está correcto. Si estamos hablando de un sobrepeso real de a lo mejor de una persona con obesidad, que eso ya es otro extremo, puede pasar. ¿Pero por qué? Porque el tejido adiposo, lo que nos da más fuerza, lo que nos da estabilidad, es el tejido magro, el tejido muscular. Entonces, a lo mejor al tener más predominio de tejido adiposo, puede que pase eso. Pero tampoco es seguro, ¿no? Esto después es personal de cada persona. Hoy conocemos un montón de bailarines y de artistas también que por ahí tienen un poco de sobrepeso de lo que se considera normal, porque son todas cosas estereotipadas también. Y que pueden desempeñarse tranquilamente. Acá en Argentina también hoy en día tenemos muchísimo de bailarines así y que tienen una agilidad y un talento increíble. Entonces, bueno, son cosas relativas. Pero, bueno, a veces hay que tener cuidado porque obviamente sabemos que al tener mayor peso quizás puede provocar problemas de equilibrio, de fuerza, de resistencia. Entonces, sí, hay que tenerlo como consideración. Buenísima pregunta. Sí. También aquí que está relacionado, ¿no? Y preguntan muchos. Dice, buenas tardes a todos. Cindy, una pregunta. ¿Qué peso es el mejor adecuado para poder comenzar con los estudios de ballet o bailar? Cualquier baile. Todos. Todos. El que tengas. El que sea adecuado para esa persona. Mira, porque si no acá es como que volvemos a lo que queremos cambiar, va, a lo que por lo menos yo quiero cambiar y es generar estereotipos y limitar a la gente de que puede hacer cosas por un peso. No somos un peso. Somos mucho más que un peso. Así que, perdón si no era la respuesta esperada. No, es súper bien. Pero, sí, estas cosas, yo entiendo desde qué lugar parten igual, pero hay que sentirse así. Sí, el peso no tiene que ser una limitación. Al contrario, creo que en ese punto estamos muy de acuerdo. En este caso me atrevo a hablar de los tres, porque los tres hemos hablado mucho sobre la salud emocional. Y esto ha sido que ha persiguiu mucho a los bailarines. Hay preguntas muy, obviamente, sabíamos que al invitar a alguien con una postura vegana, iban a generar polémica. No quiero pasarlas todas porque no queremos convertir una charla en un debate. Creo que eso no es el objetivo. Yo quiero decir personalmente, José Alpantoja, soy carnívoro, me considero carnívoro. Sin embargo, hoy por hoy estoy muy abierto a ir la parte del veganismo. Tal vez no para transformarme, pero sí por el tema de evolución y conciencia social, que es el otro punto. Entonces, lo que les diría a todos los amigos que están haciendo las preguntas es que tal vez se den la chance de oír otra opinión, aunque después discrepen. Porque sí les va a decir, ok, a lo mejor yo considero que sí, el nutriente para mí debe ser la carne, ¿no? O que por eso evolucioné. Sin embargo, entender lo que está pasando con la industria alimentaria hoy por día como negocio y como un negocio rapaz, también es muy importante, ¿no? Como un ser evolucionado, como un ser artístico, un ser sensible. Entonces, les doy como ese consejo, superábranse para escuchar diferentes opiniones. Porque también mucho de lo que decimos nosotros para otros puede ser como muy polémico. Vadim, Javnia, yo hemos quedado en polémica. Entonces, sean conscientes en eso. Y la otra, por ahí vi algo como de las plantas. Me atrevo a decir, las plantas no tienen sistema nervioso. Entonces, las plantas no sufren, a diferencia de los animales. Y lo digo carnívoro, ¿no? Las plantas no sufren porque no tienen sistema nervioso central ni periférico. Entonces, no van a sentir. Pero un animal, pues sí. Y ni siquiera estoy hablando de la parte de comerlos, sino la parte como los matan. Los rastros son horribles, ¿no? Y repito, mi postura es otra. Comer carne. Pero coincido en eso totalmente con Cindy. Y la verdad es algo que inclusive le pregunté antes de esta charla, ¿no? Sí, totalmente. Concuerdo, concuerdo. Y además, respetar. Yo no voy a imponer nada porque no justamente veníamos hablando de eso. No está bueno imponer. Yo creo que los procesos se tienen que dar naturales y no obligados. No, yo no voy a ir a obligar a alguien a cambiar su alimentación porque también parte de un, la alimentación no es me siento y como. No, detrás de todo eso hay algo. Hay emociones, hay una presión cultural, hay costumbres, una situación económica, una situación social. Entonces, hay que entender todo eso. Hay gente que tiene más privilegios a la hora de alimentarse. Hay gente que no se los puede dar esos privilegios. Entonces, desde ningún punto de vista voy a imponer. Sí, obviamente, dar la información y después cada uno la toma y con eso elige lo que hace. O sea, eso es a libertad de cada uno. Pero, bueno, saber eso. Y, por suerte, hoy hay mucha información científica. Así que eso también uno se avala mucho en eso. Y en la experiencia. Eso también. Pero, bueno, sí, eso concuerdo lo que decías de las plantas que supuse que podría pasar. Porque acá se escucha muchísimo también ese tema. Sí, es generalmente cuando queremos, y te digo también como alguien que hemos hablado del tema de activación neuromuscular, y supongo que a Vadim le ha pasado también lo mismo en su canal de salud, cuando das un tema que de repente puede romper ciertas estructuras tradicionales para cierto sector, y lo entendemos muy bien, puede ser como un choque cultural al principio, ¿no? Pero mi consejo es independientemente que no estés de acuerdo, date la oportunidad de escuchar el punto de vista más cuando hay un fundamento científico. Y lo interesante es que siempre los fundamentos científicos se arrebatan, porque es lo que nos lleva a la evolución humana, ¿no? O sea, no tanto el dogma, ¿no? Bien, pasamos a otras preguntas del público, continuamos, amigos. Ustedes díganme, yo ya tomé el micrófono mucho. Ya, cállate. Déjame hablar, Vadim está así de... ¿Por qué no me dejan hablar? Tengo una pregunta, pero no es de... Bueno, es de público, pero no quiero pasar ninguna específica del público para ti, Cindy. Había muchas preguntas donde las personas o comentarios, y no solo la charla de hoy, las charlas en nuestros canales, donde una persona dice, el gobierno debe prohibir azúcares, el gobierno debe prohibir tal cosa, el gobierno debe obligar que todos los bailarines coman proteínas de frijol. El gobierno debe, o la escuela debe obligar, los padres deben obligar a los niños, nosotros tenemos que, debemos. Para mí es una postura tipo niño irresponsable, ¿no? Alguien allá, Dios, gobierno, papá, mamá, escuela, maestro, me debe obligar a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa. No creo personalmente que eso funciona. ¿Tú qué opinas que tienes mucha experiencia como nutrióloga y das muchas consultas? ¿Dónde está la responsabilidad de alimentación sana y saludable? ¿En cada uno, en su, digamos, en la persona? ¿O realmente deberíamos esperar que viene el gobierno y nos va a dictar qué es lo que tenemos que comer y lo que no tenemos que comer? Digamos, ¿dónde está la consulta? Esperamos acá, sentados. Nos ponemos blancos, el pelo blanco. Bueno, eso no va a pasar nunca porque detrás de todo esto hay industrias donde lo mueve el negocio. Entonces, eso es importante saber lo que no va a pasar. De hecho, acá estamos luchando por una ley de etiquetado claro, que sería el etiquetado frontal de los productos para que la gente pueda agarrar el producto y ver adelante de todo el marketing adelante, ver lo que tiene y en negro y grande, que se lea. Entonces, vos ya sos responsable de lo que estás eligiendo para darle a tu organismo, ¿no? Porque acá todavía el etiquetado está atrás. Nadie lee los productos. Entonces, como que, ay, estoy comprando algo saludable. No, estás comprando lo que no es saludable, pero es como hacemos ojos ciegos. Ahí yo creo que, si bien hay cosas que deberían venir desde más arriba, por ejemplo, la educación alimentar y nutricional en las escuelas, en los lugares como, por ejemplo, escuelas de danza, en los establecimientos, escuelas tanto facultades de danza como escuelas recreativas. Me parece que en lugares donde están los chicos, actividades para chicos, me parece que ahí estaría bueno que desde arriba vengan proyectos para que se concientice y se les enseñe, por lo menos, las cosas básicas. Después, eso por un lado. Después también la responsabilidad, no sé si es tanto de la gente en sí, sino de los que comunicamos y de los profesionales. Porque somos los que, nosotros somos los que tenemos esas herramientas para llegar a la gente. Entonces, cuando uno, yo antes de estudiar esta carrera y no de empaparme de toda esta información, era como los demás, ¿no? Hacía lo que me decía a lo mejor en una red social, en un programa de televisión. Y a lo mejor eso no era lo correcto. Pero, bueno, yo no tenía información. Entonces, me parece que es muy importante. Y acá lo que se ve mucho es que los profesionales de la salud cada día están peor. Es terrible la falta de empatía que hay con los pacientes, la falta de escucha que hay con los pacientes. El paciente le está diciendo que no come carne y le recomienda atún. Y si no le dice que se va a morir. ¿Cómo un profesional te va a decir que te vas a morir? No es la responsabilidad del paciente saber. Es la responsabilidad del profesional de escuchar y enseñarle y darle las herramientas. Para eso estudiamos y es a lo que trabajamos, digamos. Entonces, bueno, me parece que en parte está repartida. Es un poco y un poco. Porque después también es de la persona. A la hora que vienen los consultantes, si yo les doy todo, ¿no? Los ayudo, les doy todas las herramientas. Pero después si uno nos pone un poquito de cada uno para poder empezar a generar el cambio, tampoco va a pasar. Entonces, me parece que es como que están repartidas las responsabilidades dependiendo del ámbito en el cual estemos hablando. Bien, gracias. De nada. Interesante tu respuesta. Y creo que se están resolviendo varias dudas. Veo aquí en el chat que está bien, ¿no? Algunos siguen con sus puntos, pero de una manera muy, ¿cómo se dice? Más abierta. Respetuosa siempre. Eso nos encanta, ¿no? Eso nos encanta que en Valle de Latam siempre se puedan hacer este tipo de pláticas conversatorias. Perdón. Bien. Voy a pasar una, bueno, voy a, ah, no. Te tengo que ir a mi gobernante. Hace la pregunta. Sí, la pregunta también muy, muy de discutir. Yo creo que, y un poco de debatir incluso, ¿qué es lo que necesita uno para bajar de peso? Porque hay personas que escriben a mí y yo creo que a todos, a José Alia Javnia, es que yo no como casi nada, pero sigo engordando, subiendo de peso. No puede ser, no es la comida. O al contrario, no, pero hago ejercicio, pero no puedo bajar de peso. ¿Qué es, en tu opinión, qué es lo que debe hacer uno para bajar de peso? Porque ahora en la pandemia vemos claramente que sobrepeso y obesidad es un factor de gran, gran, gran riesgo de sufrir consecuencias, por ejemplo, de lo que pasa con coronavirus. Sí, totalmente. Bueno, eso, bueno, justamente eso, no como y no puedo bajar de peso. Justamente ahí está el error, que dejar de comer no hace bajar de peso. El cuerpo es inteligente. El cuerpo, cuando vos no le das nutrientes, empieza a desencadenar todo un proceso para sobrevivir. O sea, no se va a dejar morir el cuerpo, va a pelearla hasta que no dé más. Y ahí, bueno, empiezan las consecuencias. Entonces, en ese caso siempre es lo que no funciona. Porque claramente lo que uno tiene que empezar a hacer es esto, modificar primero que es algo igual muy individual de cada persona. Porque la pérdida de peso no se pasa solo por tejido graso perderlo. El sobrepeso tiene mucho de carga emocional, mucho de la situación que esté pasando la persona. Una vez leí una frase que me encantó que decía, el sobrepeso no se te va a ir hasta que no aprendas o descubras lo que te vino a enseñar. Es muy fuerte. Y está muy relacionado a lo psicológico, a lo emocional. Es como que acá yo veo que las personas como que, viste, siempre tienden a evitar estas cuestiones, ¿no? Evitar meterse para adentro, evitar escucharse, evitar ver qué me está pasando. Entonces, bueno, le echamos la culpa a lo que estoy comiendo, que no puedo bajar de peso o que no estoy comiendo, no a lo externo nada más. Y no olvidamos de todas esas partes. Entonces, el tema de la pandemia es algo que a la mayoría de las personas le generó una situación de estrés muy fuerte. Estrés emocional, estrés psicológico, bueno, estrés económico, un montón de cosas. Entonces, hay que también entenderlo desde ese lugar. Cómo el cuerpo se manifiesta. Uno come por emociones. Comemos cuando estamos tristes, comemos cuando estamos contentos, comemos cuando estamos aburridos, comemos todo el tiempo. Entonces, es importante también aprender a controlar las emociones y por qué yo estoy comiendo. Y otro tema también, volver a lo que dije antes, si realmente hay una necesidad de perder peso, ¿no? O es tanto lo que nos meten en la cabeza de que tenemos que perder peso, que tenemos que perder peso, que tenemos que perder. Abrir las redes, peso, peso, peso. Cómo tener glúteos perfectos. Cómo reducir cintura de avispas. O sea, esas cosas que vas a decir, ¿qué? No. Entonces, es como que todo el tiempo. Y eso también le genera a la gente querer hacerlo. Pero realmente es una necesidad. Cuando el sobrepeso no te genera enfermedades y no te provoca nada, hay una línea muy fina, que es la salud. Entonces, cuando el sobrepeso, bueno, la obesidad ya es otro caso. Pero el sobrepeso te está trayendo daños a la salud. Bueno, ahí hay que accionar. Obviamente hay que prevenir, pero se acciona. Pero mientras tanto, relajarnos un poco más y empezar a aceptar un poco más nuestros cuerpos. Me parece que también va por ese lado. Pero, bueno, después es los cambios de hábito. Adoptar hábitos saludables, vegetales, frutas. Entender que no se da de un día para el otro, que llega un proceso, sino son cosas que no consumamos. Hacer ejercicio, actividad física, que es fundamental, no solo para el estado emocional, para el cuerpo. El hueso está vivo mientras esté en movimiento. Entonces, es muy importante la actividad física. Moverse, aunque sea salir a caminar. No meterse en un gimnasio, si no nos gusta, ¿no? Pero moverse, caminar, bailar, hacer algo. Después, tener comidas ordenadas, planificadas, completas. Y hacer algo importante que es hacer hincapié en la calidad, no en las calorías. En la calidad. Porque a lo mejor un alfajor tiene la misma caloría que una manzana, pero si hablamos de calidad, no es lo mismo. Entonces, no sirve de nada tener en cuenta calorías cuando no tengo en cuenta la calidad. Por eso después también vemos los resultados. Ahora, ¿qué nos aconsejarías en estos momentos que estamos todos en nuestras casas o saliendo poco? ¿Qué nos podrías aconsejar tú para poder empezar a hacer estos nuevos hábitos? Empezar, primero. Empezar y tener claro que es un proceso que lleva tiempo. Porque estamos muy acostumbrados como que las personas quieren todo ya, todo rápido. Y no se da así. No se da así. Lo mismo pasa con la dieta. Bueno, me das una dieta, listo, te doy ti, 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 ti. Toma la dieta. Te dura 2 semanas y vas a volver a la 3ª semana y me dices, hoy, mirá, dejé de hacer la dieta. Y sí, ya lo sé. Era obvio si iba a pasar eso. Entonces, entender, yo siempre les aclaro a mis pacientes, entiendan que es algo que lleva tiempo. Nosotros no aprendimos a caminar de un día para el otro. Nos llevó 11 meses, 12 meses o más tiempo o menos, dependiendo cada persona. Entonces, eso es un hábito. Aprender a caminar fue un hábito creado por nosotros. Porque si nadie nos enseñaba, no aprenderíamos a caminar, no íbamos a aprender. Entonces, o hábitos que tengamos normalmente, por ejemplo, el consumo de carne es un hábito creado. No es algo cultural y social, pero es un hábito. Lo mismo pasa acá. El hábito necesita tiempo. Entonces, empezar, decir, bueno, a ver, voy a empezar a comer frutas. No como frutas, empiezo a comer frutas. Me pongo un objetivo de por lo menos 1 por día durante 2 semanas. Entonces, 1 por día. Porque también eso de, bueno, empiezo todo ya, no como fruta. Me ha pasado. No comían frutas y de repente en un día se querían comer como 4 frutas. Y digo, no. No porque no es real. No se puede hacer eso. Vamos de a poco. Una fruta y así sucesivamente. Entonces, te vas a dar cuenta que llegás a lo mejor a 5 meses y estás comiendo 2 frutas todos los días. Y antes no comías nunca. Entonces, se logra, se logra. Pero, ¿cuánto me llevó? 5 meses. Entonces, bueno, eso es importante entenderlo. Y la pandemia a mí me pasó que noté que mucha gente empezó con esas ganas, como tenía más tiempo, de generar los cambios. De cocinarse, de probar alimentos nuevos. De hecho, muchos consultantes, la transición de carnistas a vegetarianos durante la pandemia. Entonces, bueno, eso estuvo bueno. Pero habré que mantenerlos. Sí, Indy, tengo la última pregunta. Pero me gustaría pasar a una pregunta que se me hizo interesante, que acaba de hacer aquí Adriana Díaz. Saludos, Adriana. Yo como profesional de la salud, esta pregunta creo que es importante. Para la gente, porque normalmente es como muy común, ¿no? Que si sigue siendo natural el índice de masa corporal para saber si estamos en un peso ideal. Bueno, mirá que justo esta semana estuve planificando el contenido de las redes y armé posteos del IMC, armé posteos de los suplementos. Es como que fue todo muy justo. Con el IMC estoy ahí. ¿Qué pasa? El índice de masa corporal no sirve para clasificar, no sirve para clasificarnos. No nos puede decir nuestro estado de salud. Es imposible. Es una cuenta matemática. No somos números. Entonces, hoy en día es algo que ya no se utiliza. Hay muchos profesionales que sí, que te categorizan, ¿no? Bajo peso, sobrepeso. Es una cuenta sin evaluar las características de las personas. Eso es un índice que fue creado hace más de 200 años. Es muy viejo. Está muy desactualizado. Y hoy en día, por el estilo de vida que tenemos y por los cambios que se están dando en la forma de enseñar, en la nutrición, en la alimentación, no podemos considerarlo como un indicador exacto. No porque nos estamos olvidando de las características de la persona, sus gustos, sus hábitos. A mí me pasaba mucho el típico ejemplo, ¿no? Una persona con sobrepeso y una persona deportista. Tienen el mismo índice IMC. ¿Por qué? Porque uno tiene predominio tejido graso y el otro predominio tejido muscular. Entonces, sí, para mí, por lo que me está diciendo el índice de masa corporal, ambos tienen sobrepeso. Al deportista, yo le puedo decir que tiene sobrepeso cuando tiene predominio de masa muscular y cuando en su cuerpo todo lo que tiene es saludable, básicamente. Entonces, fíjense que ahí la diferencia. O sea, no permite diferenciar tejidos. Entonces, no es algo exacto. Así que no, yo recomendaría dejar de usarlo, dejar de buscar páginas donde digan IMC y de categorizarse dentro de eso porque no es algo exacto. ¿Y cuáles serían los estudios o las evaluaciones que sí nos digan que estamos saludables, que vamos a rendir bien? Claro. Bueno, a mí ahora yo, en mi caso particular, lo que hago es trabajar mucho sobre hablar con la persona y conocer sus hábitos, conocer lo que consume, conocer eso realmente, porque a mí ya eso me está diciendo un montón de información. Y después, como dato que lo pido siempre, los análisis de laboratorio, análisis de sangre. Porque ahí pido hierro, bueno, obviamente yo no receto, pero hago la sugerencia con su clínico o su médico que tenga la paciente. Hierro, vitamina D, calcio, vitamina B12, homocisteína, vitamina D, creo que ya la dije, bueno, toda la parte de hemoglobina, todos los glóbulos blancos, la parte de hipodislipemias, colesterol, HDL, LDL, triglicéridos. Entonces, eso ya te está dando muchísima información del estado de salud de la persona, más que un peso o un índice de masa corporal. Yo, en mi caso, ya no lo utilizo y me enfoco para otro lado. Pero, bueno, estén alertas a eso. Hay profesionales que lo siguen utilizando, pero no permitan que los clasifiquen solo por eso. Justo ayer me contaba una consultante que el médico le había hecho el IMC y le dijo que tenía sobrepeso. Así. Y nunca le preguntó qué comía, nunca le preguntó cuáles eran sus hábitos. Entonces, la categorizó como con sobrepeso, nada más. No, no porque no es un dato exacto. No te permite ver. Aparte, uno visualmente ya puede observar en la persona si hay predominio de tejido graso y tejido magro. Uno se da cuenta. Entonces, no lo veo necesario invadir tanto el cuerpo de una persona. Las medidas antropométricas y todo eso, por ejemplo, yo nunca las trabajé. Nunca me gustó, ¿no? Imagínate, viene un paciente por primera vez, te conoce y vos lo tenés que tear todo. Horrible. Horrible para mí y para la persona. Claro. Súper invasivo y además no dejan de ser números, números, números que no me están dando muchas cosas exactas. Salvo para estudios poblacionales. Cuando uno quiere hacer algún estudio poblacional, yo de hecho cuando hice mi tesis usé el índice de masa corporal porque necesitaba sacar una media de una gran cantidad de gente. Entonces, bueno, es como, además, obviamente estudié, les hice un test de, es de España, que permitía evaluar test T40, se llamaba los trastornos de la conducta alimentaria. Es muy conocido ese test. Le hice eso, le hice evaluación de los hábitos alimentarios, entrevisté uno por uno para que me cuenten su alimentación. Entonces, el índice de masa corporal yo lo complementé con un montón de datos y de información que me permitió sacar una conclusión. No simplemente una cuentita, una multiplicación y una división que me dio un número. Ahora, yo te quiero preguntar, porque luego, pues, surgen mucho estas preguntas, ¿no? De que yo soy bailarina, pero pues toda mi demás familia no lo es. ¿Qué, en este aspecto, qué puedo hacer, no? ¿Qué debo de comer? ¿Qué no debo de comer? ¿Deben cambiar todos los hábitos de comer de la familia? ¿O qué? Una vez lo vimos, ¿no? De que es que también los papás tienen que comer como bailarines para que sea el mismo contexto psicomocional, psicosocial. Ya toda la familia se vuelve también bailarín, pero no bailan. Exacto, emocionalmente. La idea sería que sí, porque sería un beneficio para ellos también, que todos pueden organizar. En realidad, lo que tiene que comer un bailarín es lo mismo que tenemos que comer todos. Nada más que haciendo hincapié en cosas más puntuales y en que esté todo más organizado, en que no falten comidas, que no falten ciertos nutrientes. Pero la base para todos es la misma. Siempre tiene que haber en todos los platos de las personas carbohidratos, proteínas, grasa, vitamina y minerales. O sea, eso es para todos iguales. Después, por ahí, lo que juega mucho son las cantidades, ¿no? A lo mejor un bailarín necesita más cantidad de carbohidratos según la actividad de la hora de clases que hace. A lo mejor una persona normal no, o normal, una persona que no baila no. Entonces, bueno, eso hay que verlo. Pero sí, son cuestiones sobre todo cuando son adolescentes y viven con sus familias. Siempre es importante el apoyo familiar. Yo cuando atiendo pacientes adolescentes y puede estar la mamá o el papá, mejor, genial, porque ellos son los que cocinan, son los que se encargan de la comida. Entonces, es importante que apoyen. Si no quieren comer lo mismo, bueno, no coman. Pero por lo menos saber que apoyan a su hijo y que se va a sentir contenido en ese tipo de alimentación. Y también me ha pasado que se contagian. Y eso está bueno. Entonces, bueno, ahí es más fácil, pobre, para la persona que cocina, ¿no? Que estar haciendo 20.000 preparaciones para todos diferentes. A la carta casi, casi, ¿no? Claro, sí, totalmente. Así es. Hay una pregunta del público que yo creo que muchos de los que se dedican al entrenamiento físico tienen este, no sé si es este mito o realidad, pero por ejemplo, comer carbohidratos antes de entrenar y comer proteína después de entrenar, ¿no? Veo aquí que hay preguntas muy similares. ¿Debo de comer antes de la clase de ballet o después de la clase de ballet? O a qué hora ya tengo que dejar de comer, a qué hora, cuál es el límite para dejar de comer, ¿no? De hora. ¿Importa eso o realmente simplemente tener una alimentación balanceada y buenos hábitos es más que suficiente? No, todo importa porque todo es como un conjunto, ¿no? Siempre yo recomiendo que se consuma alimentos antes y después de hacer una actividad. Entonces, diciendo eso, siempre inevitablemente vamos a hacer una comida porque puede ser o después del desayuno o el almuerzo antes o la cena después. O sea, tratar siempre de que estén todas las comidas. Y antes, sí, lo ideal sería que haya una porción de carbohidratos, una porción de proteínas, todo lo que ya estuvimos mencionando. Lo que hay que evitar son alimentos muy grasosos, sobre todo de origen animal. Iba a decir un ejemplo muy argentino, pero vieron acá se consume mucho el asado, que lo odié toda mi vida y ahora que no lo como, odio el humo. Pero bueno, eso es un alimento muy pesado. Primero por la carne que es súper grasosa. La carne, la grasa y las proteínas son los nutrientes que tardan más en salir del estómago. ¿Por qué el cuerpo tarda más tiempo en digerirlos dentro del estómago? Entonces, permanecen mucho tiempo en el estómago y nos dan mucha saciedad. Uno termina de comerse un plato de asado y termina súper lleno, pesado, sin energía, porque te tenés esa sensación de pesadez. Sumado al humo que se absorbe en la carne y que uno se lo está consumiendo también. Más todo lo que come. Ahora, si yo como eso y a la media hora me voy a hacer una clase de danza, morí. No puedo. No voy a poder ni levantar un brazo. Porque es una alimentación muy pesada. Por eso, yo le doy siempre ese ejemplo porque es el ejemplo como más, voy a decir, bueno, me como una soy y voy a bailar. No, no va. Pero después lo demás sí, carbohidratos, proteínas, legumbres, pastas, arroces, arroz yamaní, arroz integral, trigo, maíz. Quinoa y mijo, no sé si son conocidas allá en México. Sí, sobre todo la quinoa. Espectacular. Súper, súper nutritiva. Tiene todos los aminoácidos que son proteínas. Es energética. Tiene vitaminas. Entonces, eso, por ejemplo, cereales. Después, bueno, carne, alguna porción de carne, tratar de que sea magra, que no tenga tanta grasa. Todas preparaciones más, que sean como más tranquilas, por así decirlo. Y después lo mismo, carbohidratos y proteínas. Porque es como que antes le damos el combustible de reserva para que el cuerpo tenga, para poder trabajar. Y después estamos reponiendo lo que el cuerpo gastó y utilizó. Entonces, si yo voy jugando con estas 2 cosas, esto va a hacer que logre formar un equilibrio en mi organismo. ¿Qué pasa? Y en mi rendimiento. Después, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo a saltear comidas, no desayuno, vengo de una clase de 4 horas de bailar y almuerzo un sanduichito de queso, por ejemplo. Entonces, o me como una fruta, una manzana y nada más, empieza a haber carencias de nutrientes y mi cuerpo no llega a recuperarse como debería hacerlo. Digamos, yo quisiera tener como una última pregunta que también aquí nos preguntan, ¿no? Dice, tengo 12 años, ¿cómo debe de ser mi alimentación? ¿Tiene que haber una diferencia de alimentación cuando tienes 12, 15, 25, 50? ¿O prácticamente es más o menos lo mismo? En realidad, es más o menos lo mismo. Por ahí tienen que haber más hincapié en ciertos nutrientes que son muy importantes porque a los 12 años es una etapa de crecimiento, de desarrollo. Hierro, calcio, vitamina D, que en realidad todos tenemos que consumir toda la vida. Pero, digamos, en esa edad son fundamentales también para ayudar a desarrollar el organismo. Vegetales, frutas, que justamente son los alimentos que en los chicos no se consume tanto, sobre todo en adolescentes. Entonces, ahí hay que hacer un poquito más de hincapié. La base es la misma, pero bueno, hacer un poquito más de hincapié en esos nutrientes, calcio también, no sé si lo había nombrado, que también es muy importante. Súper, creo que nos has despejado bastantes dudas, ¿no? Bastantes claras nos has dejado las cosas. Creo que es muy importante que variemos también, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los, por ejemplo, las verduras o los vegetales solamente es lechuga y ya está, ¿no? Tremendo. Totalmente, totalmente. Eso es un mito. ¿Cómo se escucha? No te escucha. No, no te escucha. Bueno, bueno. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahí me escucho? Sí. Sí, ahí perdón. Ahorita que mencionaste la palabra mitos, Cindy, queremos cerrar con esta pregunta que nos des... Ahora sí, como una persona que está en los dos ámbitos, ¿no? Tanto la danza o el arte como la parte de la nutrición, pues sabemos que hay mucha desinformación en el medio de la danza y del entrenamiento en general, ¿no? ¿Cómo podemos crear estos vínculos para mejorar la salud física de los estudiantes y practicantes de danza, tanto amateur como profesionales? O sea, ¿qué acciones? Ya más a hablar del público, o sea, ¿qué acciones los profesionales para los maestros que nos están escuchando también en la charla, para los nutriólogos que se metieron también, ¿no? Este, ¿qué acciones deberíamos ir tomando en conjunto para mejorar, pues, este tema informativo y, pues, mejorar sobre todo la salud de nuestros alumnos, ¿no? Totalmente. Bueno, primero, antes que nada, formarse. Siempre formarse. Nunca dejar de hacerlo porque eso es lo que pasa. A ver, la nutrición como la medicina y como otras cuestiones también son ciencias que avanzan todos los días. Todos los días salen estudios nuevos, todos los días hay cosas nuevas. Yo siempre digo, quizás hoy estoy diciendo algo que dentro de 10 años es nada que ver. Y puede pasar, hay que estar abiertos a esa posibilidad. Entonces, nunca hay que dejar de informarse, de informarse y formarse para poder transmitir buenos conocimientos y reales a la gente. Y siempre también basarse en evidencia. Es lo que creo que hoy como profesionales de la salud tenemos, como profesionales de la salud y también como profes de danza, como profes de entrenamiento, todo. Lo único que nos avala, digamos, a poder hablar de un tema, ¿no? Como que la evidencia científica no hay con qué salir a decir algo, pero si tenés algo que te sustenta, está bueno. Entonces, primero esas cosas. Y después me parece muy importante la empatía entre profesionales y trabajar en equipo. Acá existe mucho el tema de la competencia. Por ejemplo, acá médicos nutricionistas. Entonces, eso es terrible porque no es necesario. Lo ideal es trabajar en equipo. Yo el año pasado tuve la posibilidad de conocer profesionales increíbles, cardiólogos, neurólogos, todos relacionados a plan base. Y fue genial porque vos podés formar y transmitir, hicimos vivos, creás conocimiento nuevo para llegar a la gente. Y eso está bárbaro porque uno solo puede hacer cosas, pero te quedás limitado. Entonces, me parece que está bueno trabajar en equipo y ser empático entre los profesionales y entender que hay profesionales que pueden aportar ciertas cosas y vos aportás lo tuyo. Entonces, se juntan, se fusionan y se puede multiplicar eso. Y también eso ayuda a que la gente tenga confianza y brindarle una formación más importante también, ¿no? Esto es como decimos siempre, cada uno en su tema. Yo no me meto en los temas del médico, que el médico no se meta en los temas míos de los nutricionistas. O lo que pasa con los profes de educación física y los bailarines también. Bueno, un profe de danza, para mí los profes de danza también necesitarían educación nutricional. Tendría que ser dentro de su formación la educación nutricional también, para poder transmitirla a sus alumnos, ¿no? Primero, para herramientas propias y segundo, para poder transmitirlos. Eso sería muy importante. Pero me parece que el trabajo en el equipo y ser cooperativo también eso serviría muchísimo. Qué bueno, qué alegría escucharte. Creo que hemos despejado muchas dudas, muchas preguntas, ¿no? En esta charla. Y me parece importante también mencionar, bueno, si nos puedes mencionar tus redes sociales para que te sigan por ahí. También decirles que Cindy también tiene un canal de YouTube, entonces búsquenla acá en YouTube. ¿Nos puedes decir tus redes sociales? Sí. Me voy a decir despacio, por encima hace poquito cambié el nombre. Bueno, en Nutricindies en Instagram. Ahí subo todos los días contenido, digamos, como que es mi red social fuerte. Después Facebook, pero no lo uso mucho. Así que ahí tienen tips, subo posteos. Humor, también tengo un personaje ahí dando vuelta, pobre. Que me ayuda a poder darle un poco de humor a todo esto, que también es lo que me gusta. Después tengo el canal de YouTube, que es Cindy Milberg. Y ahí hay recetas, subo tips. O sea, todo relacionado a nutrición. Ahora lo voy a enfocar más también a bailarines y a nutrición plant-based y vegetariana para bailarines también. Que hay muchísimos y que se sienten muy perdidos. Entonces, también creo que es importante ayudarlos. Y, bueno, creo que esas 2 son por ahora. Y TikTok también, ahora empecé con TikTok a subir videítos también de consejos, tips y todo de nutrición. Todo como Nutricindie, salvo el canal de YouTube que es Cindy Milberg. Súper, bueno, pues aquí nos están preguntando muchos cuál sería una dieta específica. Yo creo que si quieren una dieta específica, les aconsejaríamos que busquen a Cindy. Que vayan, que le pregunten, que tienen dudas para que, pues... Que contraten sus servicios. Que contraten sus servicios. Que es una profesional y vive de su labor. El trabajo. Sí, el trabajo. No, y además de esto de que es algo individual, ¿no? Por algo se brinda el espacio. Las consultas son el tiempo que tienen que ser. Entonces, bueno, yo dejo la posibilidad de hablar por WhatsApp. Me encanta que me manden. Hablamos por WhatsApp. Porque para eso estoy también. Entonces, como que, bueno, esa es también la ventaja de poder tener el espacio individual. Y se maneja muy bien online, por las dudas. Porque por ahí la gente tiene como un poco de miedo. Ya igual creo que con el año pasado ya estamos ya todos, ya están re tranquilos. Pero, bueno, se puede trabajar muy bien a través de las consultas online. Latinoamérica evolucionó terriblemente con esto en el tema online. Así que eso ya no debe ser una creencia limitante. Totalmente, totalmente. Por eso, así que tranquilos y con confianza que no hay ningún problema. Pues muchísimas gracias, Cindy. La verdad fue muy amena la plática. Entendimos muchísimo. Espero que a todos les haya servido para empezar este nuevo año a comer mejor. A crear nuevos hábitos. A ser más saludables. Y pues a seguir bailando. Porque es lo que nos gusta, nos apasiona en este canal. Y en estos canales en conjunto con José Al, con Método Vadim. Y muchísimas gracias, Cindy. Les vuelvo a repetir el canal de Cindy porque están preguntando. Es Cindy Milberg aquí en YouTube. También se los puse acá en el chat. Pero para que vayan a buscarla. Le den suscribirse. Y activen la campana y todo. Y ya de paso aquí también tienen que suscribirse. Activar la campana. Darle a like a este video y compartirlo. Para que llegue cada vez más a otras personas que también tienen estas preguntas. Estas que no saber por dónde empezar para tener una buena salud nutricional. Entonces, les invito a que compartan este video con todos sus amigos. Muchísimas gracias, Cindy. Y nos vemos en un próximo video. Gracias a ustedes por haberme invitado. Me encantó. Me encantó charlar con ustedes. Y bueno, poder haber sacado todas las dudas que tengan. Que existen muchas. En cuanto a la nutrición. Así que bueno, muy agradecida. Gracias. Bienvenida. Gracias, Cindy. Un placer. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete con este hermoso botón. Activa la campanita. Y acá te dejamos otro video que te puede servir. ¡Chau! Nos vemos mañana. Mañana tenemos que pasarla. Otra charla tenemos mañana. Así que estén al pendiente. Estará. El día de mañana. Misha. Misha. Misha Barquichicha. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Chau! El método Vadim.